Hasta en un 26.86% cayó la recaudación de impuestos en el primer trimestre del año, asegura el economista Luis Murillo, quien detalla las causas. La recaudación cayó en 23.86%. Esto es producto a dos efectos que ha tenido la pandemia. En primer lugar, el efecto más pernicioso de la reforma fiscal que se estableció en un momento en donde la economía estaba pasando por una recesión económica. Luego, la contracción en los niveles de consumo de la población y el cierre de empresas que prácticamente generan bajos niveles de recaudación. Creo que el gobierno muy difícilmente va a recuperar los niveles de recaudación utilizando una política de carácter fiscal regresiva. Esto va a generar una agudización de los niveles de recesión económica ya el tercer año consecutivo y muy difícilmente van a poder implementar una segunda reforma fiscal porque prácticamente la actividad económica se ha ralentizado y los actores económicos están contrayendo sus niveles de producción, sus niveles de consumo y si no se llega a un consenso y una revisión de la reforma fiscal y tributaria que se implementó mal en determinado momento, la economía muy difícilmente se va a reactivar. Debe de haber una reestructuración en la política fiscal, aseguró el economista Murillo. Y la población está sumamente afectada y no va a poder recuperarse si no se llega a un acuerdo, a un consenso para poder enfrentar verdaderamente la pandemia. Creo que debe de haber una reestructuración, no solo en la política fiscal, sino que en la institución fiscal, en donde se tienen que disminuir los niveles de gasto y aprovechar mejor la recaudación que aún queda con las empresas que están abiertas para poder buscar soluciones posibles a esta crisis. De seguir así, prácticamente el Córdoba estaría perdiendo mayor credibilidad, no tendría mucho respaldo y en el futuro no solo tendríamos problemas fiscales de bajos niveles de recaudación, sino que también problemas de carácter monetario donde la moneda cada vez más se va a ver afectada en cuanto a sus niveles de confianza. Para Noticias 12, Castalia Zapata.